Las organizaciones tienen la necesidad, más allá de implementar soluciones tecnológicas innovadoras, de fomentar un cambio en la actitud de los miembros de la organización en el uso de las tecnologías, muy alineado con lo que es una persona alfabetizada, digitalmente, con una alfabetización digital avanzada en la línea del proyecto BITCOM. Entonces, nuestro modelo de herramienta, que os he dejado aquí algunos pantallazos o de la herramienta de Guadalinfo para esto, era una herramienta muy sencilla, con una interfaz muy similar a la que puedes encontrar en cualquier red social, donde compartas recursos, puedes organizarlos, etiquetarlos por temas, tienes un muro donde visualizas la actividad de tu entorno personalizada, que vamos a entrar un poquito en el concepto, agregas tus servicios sociales, tus fuentes de información, toda la información en un banco de conocimientos, donde puedes etiquetar, puedes compartir con tu red. Y luego puedes generar contenidos que no solamente aparecen dentro de esa plataforma, o de ese sistema de gestión de la información, sino que se podía exportar a lo que era la red Guadalinfo, a tu propio blog personal, a través de tus redes sociales. Es decir, que era una especie de interfaz que facilitaba la gestión de múltiples recursos, múltiples fuentes y canales de información y de comunicación. Y bueno, estuvimos trabajando en este proyecto bastante codo con codo con Dolors Rey, de Escaparazón, que fue la persona de la que inicialmente entramos en contacto con el concepto de entorno personal de aprendizaje. Y bueno, aprovecho que hay por aquí un representante oficial de la Junta Pant de Andalucía, que es Javier Domínguez, de Servicio de Sociedad de Información, para, y seguro que ya lo sabe, pero si no se lo recuerdo, y usted está en un cajón de allí del consorcio, ahora que hay directo a tener al nuevo, le llame y le diga, miren ustedes, sáquenlo, liberen la herramienta, porque nuestra intención cuando pusimos en marcha este proyecto, cuando fui directo, era liberar la herramienta, estar todo en software libre, y que estuviera en la forja de software libre de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Innovación. Evidentemente, faltó una fase de documentación de la herramienta, que yo ya en ese momento ya me marché del consorcio para iniciar mi propio proyecto personal, y bueno, pues muchas veces los proyectos, el problema que tienen es que un liderazgo, si no hay alguien que tome el PDO, pues se queda en un cajón. Entonces, bueno, pues Javier, te lanzo el guante para que le saquéis provecho a esto, porque yo creo que es una herramienta útil, no solamente para la ciudadanía, sino para los emprendedores y para la empresa andaluza. En cualquier caso, de todo esto que os cuento, lo que queda la percepción es de que estamos hablando de tecnología, y de que un play, un entorno personal de aprendizaje, es una caja de herramientas, son recursos que me sirven para comunicarme. De hecho, por ejemplo, en esta wiki, que la puso en marcha un profe americano, en la que cualquiera de nosotros podemos subir nuestro diagrama de play, es decir, cómo conceptualizamos gráficamente nuestro entorno personal de aprendizaje, él lo ha organizado en estos cuatro tipologías, entornos personal orientados a herramientas, orientados a la acción, orientados a la red híbrida, y aproximadamente el 85% son orientados a herramientas. Es decir, todavía sigue muy presente la percepción de que un entorno personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas que utiliza de una manera más o menos organizada y coordinada para aprender. Esta es la definición o una de las definiciones más estandarizadas sobre este concepto de un entorno personal de aprendizaje, que como veis es un concepto emergente. Se la vemos a Jordi Adel y a Linda Castañeda, que son los profesores de tecnología educativa, a la de Jordi Adel en la Universidad de Yahweh I de Castellón y a Linda Castañeda en la Universidad de Murcia, y ellos dicen que un entorno personal de aprendizaje es un conjunto de herramientas, fuente de información, conexión y actividades que cada persona utiliza de forma asigua para aprender. Es decir, está relacionado este concepto con el aprendizaje autónomo y con el aprendizaje, por supuesto, usándolo en contextos digitales. Pero UMPLE no es una herramienta. Como veis en la definición anterior, en UMPLE hay muchas más cosas, además de herramientas. Hay fuentes de información, hay conexiones, es decir, hay personas y hay actividades o estrategias. Entonces, UMPLE no es una herramienta. UMPLE es una manera de entender el aprendizaje. ¿Y cómo se produce el aprendizaje en estos nuevos? ¿Y cómo se produce el concepto digital? ¿Qué relación tiene UMPLE con las competencias en pleno aprendizaje a lo largo de la vida? Bueno, en la columna de la izquierda, en la columna de vuestra izquierda, ahí tenéis la relación de competencias clave para el aprendizaje permanente. Al lado están las competencias básicas que aparecen en la normativa de primaria y secundaria. Como veis, hay una relación casi de unívoca en UMPLE porque es parte de una misma idea. Yo he marcado la competencia digital y la competencia de aprender a aprender porque son las dos competencias que están ligadas estrechamente con el concepto de entorno personal de aprendizaje. George Siemens, que es uno de los expertos que está trabajando sobre la idea de los entornos personales, el aprendizaje conectado en red, dice nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Cuando antes, Anuska decía que a ella no le preocupaba tanto las medallas que le podemos poner a nuestros alumnos cuando salen de la... tanto como el que salgan sin conocer y sin saber. Yo, que soy docente y bueno, esto que todos hemos pasado por el sistema formal, os animo a que penséis que ocurre cuando un alumno que hace un examen en la primera evaluación intenta repetírselo al final de la segunda, el mismo examen. A ver qué notas que van a sacar, aunque se acarga un día en la primera. Es decir, seguimos trabajando en gran medida bajo un modelo transmisivo de conocimiento que se adquieren, se demuestran con mayor o menor integridad en una prueba escrita normalmente y que bueno, luego se olviden. Es decir, trabajamos poco la parte de habilidad y la parte de actitud. Estamos con mucho los conocimientos y los conocimientos al final se evapora. Esto es de un estudio que hizo una universidad norteamericana, lo reseña en un artículo, J.Cross y Jane Hope, ahí que tenéis la referencia, aunque no parece la web de él, pero si hacéis a la presentación que está colgada en mi blog, podéis ver el enlace, y además de todas maneras también en el blog del proyecto y que ya no se colgarán las presentaciones, llegaban a esta conclusión después de estudiar a distintos sectores profesionales. Y que lo que revela es, bueno, pues eso que lo importante ya no es tanto el conocimiento adquirido, sino como decís, la capacidad para poder en cada momento de tu vida, de tu desarrollo profesional, de adquirir los nuevos conocimientos que necesites para desarrollar tu actividad. Básicamente resuelve los problemas que se te plantean en el día a día. Otro de los popes de la idea de los entornos personales, que dice que el conocimiento es un estado de la red, el conocimiento de todos los paradigmas que se tambalean a la luz de las nuevas tecnologías, es decir, ¿qué significa conocer hoy? O ¿qué es la figura del experto hoy? Y según Daum dice que el conocimiento es un estado de la red y aprender es crear una red. Es decir, trabajamos nosotros en nuestro sistema educativo la creación de redes por parte de nuestros alumnados, muchos colegios sí, son redes locales, que consiste en traerse a los padres para que cuenten las experiencias, traerse a la cartera o al cartero para que cuenten en qué consiste enviar una carta y cómo se hace y cómo se colar el proceso, traerse al policía, pero ahora con las tecnologías tenemos la posibilidad de crear redes más complejas y redes más amplias, ¿no? Y aprender implica, según este señor, y yo estoy completamente de acuerdo, crear una red. Como veis, el concepto de la red está relacionado con la competencia digital, por tanto, es decir, aprendemos en contexto digital y por tanto necesitamos manejar herramientas y tener una serie de creces de habilidades para aprender de manera autónoma y necesitamos también esa competencia de aprender a aprender. Por eso la señalaba entre las ocho competencias y yo, bueno, todos los trabajos en los que he estado investigando sobre este tema, en todo al final son las dos competencias claves sobre las que se fundamenta el concepto de PLE. Relacionada con la competencia digital, habla por tanto de tecnología de herramientas y de todo lo que implica el usar la herramienta a nivel de actitud y de habilidades y de conocimiento de la herramienta y luego la parte relacionada con el aprender a aprender tiene una dimensión cognitiva relacionada con estrategias de aprendizaje. ¿Cómo llega el proyecto Digcom a... llegamos del concepto que hay al de Digcom? Bueno, nosotros desde Guadalinfo que estábamos trabajando en un modelo de competencia para ciudadanía, nos encontramos con el proyecto Digcom cuando estamos a mitad de camino, y nos pareció... nos pareció una referencia imprescindible a pesar de que estaba aún a mitad de camino y que llegaba al documento de conclusiones finales. Este es uno de los gráficos que se desarrollaron a lo largo de este proyecto, uno de los documentos intermedios y a partir de ahí nosotros lo utilizamos como referencia en Guadalinfo porque es cierto que los modelos de competencia digital en estos últimos cinco años han quedado completamente desfasados. ¿Por qué? Porque en estos últimos cinco años la web social se ha apoderado y no ha permitido nuevas maneras de producir, de comunicarnos, de participar y entonces, bueno, ninguno de los modelos que hasta el momento habíamos contemplado, algunos muy interesantes y con gran implante como la dice Chartela o el modelo ACETIC de los compañeros de Cataluña adolecían en algunos casos de incorporar, es decir, casi todos los modelos digitales se crean rápidamente desfasados, no como se pasa en nuestros propios conocimientos en tecnología. Así que cuando ya aprendemos de utilizar una herramienta llega otra que hace cosas mejores y más interesantes. Entonces las tecnologías van tan rápidas y todo lo que va ligado a las nuevas tecnologías que claro, los modelos de competencia digital y uno de los planes retos están actualizados y tener un sistema de revisión que les permita estar ligado a la realidad de la ciudadanía y de la empresa. Nosotros, una vez que yo ya dejé el proyecto Guadalinfo, además del modelo de competencias digitales que desarrollamos para Guadalinfo y para Andalucía Compromiso Digital, que es el otro gran proyecto sobre ciudadanía que tiene la Junta de Andalucía, nosotros utilizando este mismo modelo desarrollamos una rúbrica para la autoevaluación de competencias digitales que está publicada en licencias gratis común como todos los que hacemos en Conecta 13 y que la hemos utilizado en muchas actividades de formación, tanto de profesorado como de otros sectores profesionales porque el concepto de PLE ya ha trascendido al ámbito de la educación en salud, por ejemplo, se está trabajando ya desde muchas organizaciones el concepto de entorno personal de aprendizaje y si hacéis un rastreo por la parte veréis muchos otros profesionales que hablan ya de cómo es su entorno personal cómo aprenden a aprender. Nosotros desarrollamos este modelo que evidentemente también se ha quedado a la luz del último informe del informe final del IPTS que estamos trabajando en una revisión de este modelo de rúbrica pero bueno, este es el que hemos utilizado por ejemplo en este curso al que están referidos algunos de los compañeros que hemos desarrollado con el INTEL para formación de profesorado este es el modelo de rúbrica que hemos utilizado para la adopción. No he pensado hablar de amor pero aprovecho me dais la oportunidad para decirlo esta semana recibimos los últimos datos de finalización de los alumnos en este curso estaremos dos en marcha el segundo de aprendizaje basado en proyectos el primero de entorno personal de aprendizaje el primero fue el que yo dirigí que ya terminó en marzo la semana pasada nos enviaron los últimos datos a la empresa que da soporte a la plataforma del INTEL que es YACO y se inscribieron en el curso 7.000 docentes iniciaron la primera unidad solo 5.000 es decir los cursos masivos tienen este tema de bueno interesante mi escribo y luego a lo mejor no coincide con mi plan de vida el poder ahora participar en el curso pero quiero echar un vistazo tal bueno comenzaron el curso 5.000 docentes y lo han terminado 1.000 es decir que hemos terminado con un 20% de finalización en los que conozcáis un poco la realidad actual de por los datos de de los cursos masivos sabéis que por encima de un 14% ya creo que no había ninguna experiencia nosotros hemos trabajado sobre una metodología conectivista pura donde no existía realmente la figura del experto todo el conocimiento toda la generación de contenido residía por parte de los propios participantes es un curso que no ha tenido certificación para muchos cursos MOOC es una manera de atraer o de fidelizar a los participantes en este caso como podéis imaginar este tipo de formación en red no está regulada todavía por lo tanto el INTEF no puede dar certificación porque el profesorado los certificados los pueden utilizar en concursos de traslado y bueno para todas estas cosas entonces hasta que no haya un acuerdo entre comunidades y el INTEF para regular este tipo de actividades de aprendizaje y cómo evaluarla y cómo certificarla bueno pues se lanzó como piloto no había certificación y tuvimos un 20% de finalización y el INTEF y el INTEF de finalización